El equipo de Hola Ecuador visitó la Junta Parroquial Nueva Troncal del Cantón Cascales en la provincia de Sucumbíos. Allí pudimos conversar con miembros de la primera administración de la Nueva Troncal. Nos contaron sus dificultades, afirman sentirse abandonados, necesitan apoyo, manifiestan que a diario deben trabajar la tierra con machete como si estuvieran en el siglo pasado. Solicitan ayuda al gobierno para poder prosperar a través de un trabajo mecanizado. Aquí se han muerto los niños, me consta que se han muerto los niños por parásitos, ya, entonces es grave toda esa situación y por eso nuestro empeño, nuestro empuje. La luz eléctrica llega con dificultad. Como Junta Parroquial hemos pedido una trifásica, porque aquí tenemos siembra de malanga, aquí queremos poner procesadoras, aquí no se puede montar una buena mecánica, porque no tenemos la suficiente energía eléctrica. Ese ha sido nuestro pedido, han sido ofrecimientos, pero ya de aquí nos va a tocar tomar medidas porque hemos sido guerreros toda la vida aquí. La gente de Cascales busca trabajo con desesperación y acude a la ciudad capital sin encontrar respuesta. Afirman que la única persona que los respalda es el alcalde de Cascales Ingeniero Silvio Quevedo a través del proyecto de la siembra de cáñamo y la yuca. Los miembros de la Junta Parroquial manifestaron además que recién lograron desarrollar un proyecto de agua potable que beneficiaría a 13 comunidades. Y en medio del dolor y las dificultades nace un movimiento denominado Sumaxachá, cuyo objetivo es defender la naturaleza. Como representante y activista, está Verónica Risco, quien también manifestó las dificultades que atraviesan las comunidades aledañas al río Coca, luego del nefasto derrame de petróleo ocurrido el 28 de enero del 2022. La afectación está en las aguas del río principalmente para las especies acuáticas que están allí y también para los habitantes de las comunidades. La problemática de salud se da en la piel, también de forma interna porque varias comunidades no tienen servicio de agua potable y consumen el agua del río y con esta agua también pues riegan sus sembríos. Inclusive los animales han muerto, sí, los animales que tienen ahí domésticos, a los que necesitan el agua, se bombea de agua del río y han muerto inclusive. Una lucha constante que llama a la unidad entre comunidades. Quiero felicitar a la señora Verónica Risco, oiga una señora guerrera, guerrera, hemos conversado con ellas, igualmente simpatizamos porque tiene las mismas ideas de cambio, de cuidar la naturaleza que eso es lo que nos conviene. Hemos tenido una lucha constante con la OCP por el derrame del crudo sobre el río Huarico, eso nos contamina y nos mata a los animales, nos daña a las plantaciones, los sembríos que ven, pero desafortunadamente nunca hay una buena remediación, jamás. Los moradores de Cascales piden la presencia del Ministerio de Medio Ambiente para llegar a soluciones concretas frente a una problemática que parece no tener fin. Para Hola Ecuador, informó Patricia Barba. Gracias por ver el video.